Damos la bienvenida a los doctores Reinaldo Ochoa y Hugo Lucero, quienes forman parte del Comité Prodefensa, que se conformó el día domingo 3 de abril como una reacción a estas situaciones que en los últimos días se ha dado en torno al Hospital de Girón y cuyo principal motivo que salió a relucir esta situación fue la ambulancia del Hospital del Cantón Girón. Vamos a dar la bienvenida en primer lugar al doctor Hugo Lucero, él es exdirector del hospital y también exmédico del hospital, con quien vamos a hacer una breve síntesis de este problema, de esta situación, de esta preocupación gironense, de esta preocupación ciudadana. Doctor Lucero, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, señor periodista. Buenas noches, doctor Ochoa. Buenas noches, ciudadanía gironense y lo que nos ve a nivel, podemos hablar del mundo, por el alcance que tiene Girón TV. En efecto, estamos aquí ante la invitación de usted, señor Peralta, para platicar, para dialogar sobre el tema hospital cantonal de Girón, indicándole de que este problema no es reciente, se lo viene agachando desde hace muchos años, sin embargo, no se nos informó de una forma adecuada, de una forma, entre comillas, sincera, de lo que estaba sucediendo. Hasta que el día viernes, primero de abril, por un llamado de funcionarios y amigos del mismo hospital, supimos de que la ambulancia se estaba trasladando hacia el cantón de San Isabel. Después, acudimos algunas personas, como es obvio, para defender nuestros intereses del cantón Girón, y la sorpresa fue no grata al ver que de la ambulancia habían bajado ya ciertos equipos y medicamentos y estaba listo para posiblemente llevarlo a San Isabel. Gracias a la intervención, sobre todo de señoras del cantón Girón, que, por supuesto, querendonas de esta tierra, impidieron que no se dé, tuvimos la oportunidad de conversar con el doctor Juan Pablo Avilés, encargado en ese momento del hospital cantonal de Girón, él supo manifestar que era una cuestión pasajera de contingencia, pero que no tenía la información oficial y que el director de turno, el doctor Alex Torres, se encontraba en la ciudad de Cuenca ya solucionando el asunto para que los choferes de la ambulancia vuelvan a ser contratados a sabiendas que ya el plazo del contrato había terminado. Al poco tiempo, supimos de que el doctor Torres ya no era director del hospital, nos cogió muchas dudas al respecto. Ante esa situación, la comunidad gironense, muy preocupada del tema, se autoconvocó a una reunión en donde se decidió, señor Peralta, llamar a una sesión, a un comité, a una reunión popular, una asamblea popular, para el día domingo, que en efecto se lo dio, en donde se nombró un comité que se denominó Pro Defensa de Salud del Cantón Girón. Gracias, doctor Hugo Lucero. Doctor Reynaldo Ochoa, efectivamente, de acuerdo como nos ha manifestado el doctor Lucero, esto fue lo que ocurrió para que se conforme este comité Pro Defensa, del cual usted forma parte de la directiva junto a cinco personas más, como son el doctor Lucero, el doctor Wilson Quesada, también lo están conformando la señora Margarita Girón, el ingeniero Jorge Guamán. Doctor Ochoa, esta convocatoria, si podríamos a lo mejor llamarla de medio apresurada en cuanto del viernes hasta ayer, ya estuvo conformada, ¿qué opinión a usted le merece? ¿Qué reacción ha visto ante la ciudadanía gironense y usted como parte de la directiva de este comité, del cual está conformando? Muchas gracias. En primer lugar, quiero agradecer la invitación a usted, licenciado Peralta, para dar a conocer algunos temas que fueron tratados el día de ayer domingo. Igual al doctor Lucero, que es parte del comité, un cordial saludo a la comunidad gironense y a todos aquellos ciudadanos que nos están viendo por esta señal televisiva. En efecto, el día de ayer se realizó una asamblea popular, como bien lo califica el doctor Lucero, en donde se percibió, se notó, de que existe una preocupación constante de parte de la ciudadanía que casi estaba lleno el salón del pueblo. Eso demuestra que la ciudadanía de Girón está presta a colaborar con la administración municipal y sobre todo con los intereses del cantón Girón. Y concretamente en lo que corresponde a la salud no ha sido la de ayer. La primera reunión son varias reuniones que la ciudadanía lo conoce y usted, licenciado, que ha estado pendiente de estas situaciones, lo conoce. Hace cuatro años también sucedió lo mismo y gracias a la presión que se realizó tanto en el hospital, luego una asamblea de igual magnitud como la de ayer, en la casa del pueblo, se supo hacer respetar los derechos adquiridos por parte del hospital, por parte del cantón Girón. Lo que se pretende, licenciado, es que prácticamente por parte del Ministerio de Salud se deje sin efecto un acuerdo ministerial de fecha 14 de enero del 2016, el acuerdo ministerial número 13 del presente año 2016, mediante la cual la señora ministra, doctora Margarita Guevara Alvarado, dispone cerrar la entidad operativa desconcentrada EOD, hospital cantonal de Girón, Aida León de Rodríguez Lara, perteneciente a la coordinación zonal 6, salud, provincia de la SUAE. Pero lo más grave es, licenciado y ciudadanía del cantón, que dentro de las disposiciones transitorias en la primera dice, en el término de 60 días, contados a partir de la suscripción del presente acuerdo ministerial, la coordinación zonal 6, salud, implementará las disposiciones aquí dadas con los respectivos procesos de transferencia de bienes, derechos, obligaciones, saldos contables y presupuestarios, así como todos los movimientos financieros, observando la normativa vigente para el efecto. De la misma manera, en la segunda disposición transitoria dice, en el mismo término, de que se realizarán los movimientos de los servidores y trabajadores pertenecientes al hospital del cantón Girón. Esto entiendo de que está cerca a cumplirse los 60 días y por conversaciones reservadas por parte de funcionarios del hospital de Girón, prácticamente entiendo que este día jueves o día viernes, se da por ejecutado esta disposición de parte del ministerio, este acuerdo ministerial. Esto es preocupante y es por eso que el día de ayer, el día de ayer, los ciudadanos que acudimos, masivamente, conformamos, como bien lo dijo el doctor Lucero, un comité pro defensa de la salud del cantón Girón, en la cual se hicieron una serie de propuestas, una de ellas, inclusive, proponían que se haga una medida de hecho. Pero, considero de que por, a las opiniones que se expresaron el día de ayer, se llegó a la conclusión que en primera instancia tratemos de hablar directamente y personalmente la comisión con la ministra de salud en la ciudad de Quito. Ahora, doctor Lucero, la situación fue enseguida revertida la orden de retiro de la ambulancia. Con ello, no era ya suficiente para decir, bueno, ya se logró, no se va la ambulancia, entonces queda allí nomás, o hay preocupación mayor. Igual han dicho las autoridades de salud de que el hospital queda con los mismos servicios y más bien se va a repotenciar. Aquí lo dijo también el director zonal de salud de que llegaban implementos y de hecho llegaron hace 15 días, estaban instalándolas. Entonces, ¿a dónde va la preocupación de la ciudadanía, doctor? El tema pasa por el asunto financiero. E incluso debo mencionar, como dice el doctor Ochoa, de que se dará un traslado del personal. En vista de la presión que se ha ejercido desde hace mucho tiempo para que no se dé esto, en efecto, el día de hoy el director distrital tuvo una reunión con algún grupo de ciudadanos en donde menciona que el personal no será trasladado, entre comillas, al cantón Santabelle que permanecerá aquí. Pero la situación es de que el personal no se traslada, el número de 12 queda aquí mismo en el hospital, pero el puesto, el cargo se va a Santabelle. Es decir, la parte financiera, la parte administrativa financiera va a Santabelle y la persona no sé qué función le den aquí, queda. entre paréntesis, una situación, digamos, no sé cómo calificarlo, como engaño o más bien tratar de solucionar el problema personal, del personal, pero no al hospital. Yo le entiendo que el personal que elabora en el área administrativa en donde no precisamente son médicos ni enfermeras, sino más bien son contadores, ingenieros comerciales y la función que ellos cumplen ya no van a deberlo ejercer aquí. Entonces, ¿cuál es la función que van a cumplir? Eso es lo que... Obvio. Eso es todo bien. Desconocemos, digamos, porque la parte financiera lo van a manejar desde el hospital de Santabelle, perdón, desde el distrito de Santabelle. Incluso el día de hoy yo interrogué en el tema al director digital nos decía, en efecto, no tiene razón en cuanto al documento público, por supuesto, de que la entidad operativa desconcentrada pasa a... deja de ser, digamos, Girón y... por lo tanto, él acepta de que el movimiento financiero se lo hará en Santabelle, en el distrito. Y que lo que tiene que hacer el hospital es planificar bien y la parte económica, el dinero, oportunamente llegará de Santabelle. Eso, personalmente, independientemente de cómo piense, los miembros del comité, tengo muchas dudas, digamos, por hoy razones. Doctor Ochoa, existen justamente documentos que dentro del área legal que usted lo conoce muy bien, el último que es el que supuestamente el válido. En este caso, se ha manifestado de que el hospital queda como hospital, pero hay un documento posterior en el cual se está argumentando que se desdice. ¿Es así esto, doctor Ochoa? Es así. En derecho, las situaciones son muy claras y categóricas. Existe en la actualidad un acuerdo ministerial, el número 13 de este año, del 14 de enero, que prácticamente le sustituye a los dos acuerdos anteriores, que esto es el 5194 del 20 de noviembre del 2014 y el acuerdo ministerial 5320 del 9 de noviembre del 2015. En cada uno de ellos se va dando una serie de disposiciones, modificando tal vez el servicio, pero a la larga el que le deja sin efecto los anteriores, que eso todas las personas podemos comprender, es el último acuerdo ministerial en donde dispone cerrar la entidad operativa desconcentrada del hospital del Cantón Girón, pese a que el día de hoy, entiendo, así lo da a conocer el doctor Lucero, ha habido una conversación por parte del director del distrito, distrital de esta zona, pero sin embargo los documentos desdicen la posición de las autoridades, entonces yo considero que la ciudadanía tiene que estar pendiente y lo que propendemos es alcanzar de parte del Ministerio de Salud es que se deje sin efecto este acuerdo ministerial en lo que corresponde al Cantón Girón, habrá algunas otras disposiciones que a lo mejor tengan alcance a otros distritos, pero lo que queremos es defender justamente el hospital del Cantón Girón que quede como se ha venido funcionando hasta la actualidad. Se redactó una carta justo como se había acordado en la Asamblea para enviar a la Ministra de Salud, ¿se lo hizo esto doctor Rocheva? Sí, el día de hoy nos reunimos a las 9 de la mañana en el municipio de Girón, todos los integrantes de esta comisión y hemos acordado redactar una carta concretísima en la que solicitamos una audiencia a la señora ministra y el doctor Lucero lo va a dar a conocer el contenido y lo que queremos es hacer un llamado a las autoridades nacionales, provinciales y cantonales que por favor aquí no estamos peleando por ninguna bandera política, no estamos ni a favor ni en contra del gobierno, lo que queremos es simplemente que se respeten los derechos adquiridos del Cantón Girón, no estamos ni en contra del gobierno, no estamos respaldando tampoco a las autoridades, lo que queremos es que por favor a Girón se les respete, se deje el hospital tal como está administrativa, financieramente, personal, porque tal como están las cosas, este acuerdo ministerial tiene que cumplirse y las autoridades del distrito lo digan lo contrario, es imposible, prácticamente nos están engañando al Cantón Girón, engañando a la comisión y esto yo creo que de parte de las autoridades nacionales tiene que ser aclaradas, a lo mejor con un nuevo acuerdo ministerial, a lo mejor un acuerdo ampliatorio a este acuerdo ministerial, aclaratorio o alguna cosa, pero lo cierto es que queremos un documento no solamente palabras. ¿Cómo se ha redactado la carta, doctor? quiero decir algo muy importante, que no hay mal que para bien venga, el tema de la ambulancia pienso que fue la gota que derramó el vaso y algo muy interesante que nos halaga creo a todos los que gironenses. Es el hecho que fue el motivo fundamental para que salgamos del letargo, fue la clave para dejarnos del conformismo y de aceptar ciertas cosas independientemente del tema que nos dicen pero va en desmero de nuestro cantón. La prueba fue la masiva concurrencia el día de ayer que con pocas horas de anticipación casi se llenó el salón del pueblo. Eso quiere decir que falta motivarle a la población que no sé alguna vez lo dije falta liderazgo algo para que la población digamos se encamine como debe ser. Y ya concretamente de su pregunta en efecto nos reunimos el día de hoy y redactamos un oficio dirigido a la ministra doctora Margarita Guevara en donde muy claramente solicitamos que se nos dé audiencia para un solo y único punto independientemente de banderas políticas. Yo quisiera que usted licenciado de lectura. Desde luego. Dice Girón abril 3 de 2016 doctora Margarita Guevara ministra de salud pública del Ecuador su despacho de nuestras consideraciones. Los que suscribimos el presente en calidad de miembros del comité pro defensa de la salud del cantón Girón hacemos llegar a usted un cordial saludo augurando éxitos en sus funciones y al mismo tiempo solicitamos muy respetuosamente y de la manera más comedida se nos conceda una audiencia para tratar el tema relacionado con el acuerdo ministerial número 013 de fecha 11 de enero de 2016 en el cual al hospital Aida León de Rodríguez Lara del cantón Girón se le deja de considerar como entidad operativa descentralizada o EOD pasando a depender administrativa y financieramente del distrito ubicado en el cantón Santa Isabel en efecto la ciudadanía jironense en una asamblea popular decidió interceder a su autoridad para tratar el tema en base a los siguientes considerandos que el hospital de Girón con más de 40 años de funcionamiento ha laborado como unidad operativa administrando sus propios recursos que es deber de la ciudadanía velar por los intereses del cantón cuanto más en el área de salud cuando nuestro querido hospital se ha constituido en un referente regional y el momento pierde su autonomía financiera en espera de tener favorable acogida a la presente anticipamos nuestros sinceros agradecimientos y aprovechamos de la oportunidad para expresar nuestra consideración y estima atentamente doctor Reinaldo Ochoa señor Vicente Bermeo doctor Wilson Quesada señora Margarita Girón ingeniero Jorge Guamán doctor Hugo Lucero las personas son quienes forman parte de la directiva del comité pro defensa este documento se lo va a llegar a la prioridad posible a la ministra e indicándole licenciado Peralta de que la asambleísta el día de hoy se comprometió y a realizar las gestiones se comprometió y a realizar las gestiones pertinentes para que esto se haga realidad en otras palabras conseguir la audiencia con la ministra bueno entonces esto será enviado en las próximas horas del día de mañana el día de mañana de ser posible bueno en los próximos días de hecho se tendrá alguna noticia información y también conocemos que este miércoles o así se nos ha informado a nosotros el miércoles a partir de las 10 de la mañana se realizará la posesión del nuevo director del hospital de Girón se trata del doctor Pablo López acto seguido se desarrollará una rueda de prensa es lo que se nos ha dado a indicar a nosotros como medio de comunicación de parte de relaciones públicas del distrito de salud Girón a Santa Isabel ustedes estarán presentes allí en la posesión no nos ha confirmado todavía nosotros el día ni la hora ahora sabemos del día y la hora quedaron en confirmarse bueno algo más doctores antes de concluir con esta entrevista doctor Rochoa bueno agradecerle a usted esta invitación y comunicarse a la ciudadanía de que estaremos preocupados de esta situación sobre el hospital y sobre todo el día de hoy que nos enteramos en este momento de la posición del nuevo director yo creo que la ciudadanía dejando sus quehaceres particulares deberíamos estar presente a pesar que no nos han invitado pero sin embargo yo considero que es el espacio adecuado para que el comité demuestre desde ya su inconformidad nos den alguna explicación por parte de las autoridades que van a estar presentes el día miércoles así es que yo si hago una cordial invitación a la ciudadanía a que también participemos de esta reunión a pesar que no nos han invitado pero sin embargo las sesiones son públicas y a la cual podemos acudir cualquier ciudadano así lo dice la constitución de la república por lo tanto les invitamos a que estemos presentes el día miércoles me parece la hora si confirma 10 de la mañana el día miércoles a las 10 de la mañana para estar presentes y conversar temas importantes bien vamos a agradecer a los doctores antes una pregunta que me viene al momento el comité pro defensa en este caso se ha conformado sobre el tema hospital sin embargo hay muchas otras circunstancias ya fuera del tema de salud que también merecen tratamiento en la ciudad sociedad gironense y de hecho también se manifestó algo aunque el tema exclusivo ayer era el tema salud pero también de paso se manifestó que hay muchos otros problemas el comité propiamente es comité pro defensa de salud en el cantón girón obviamente que existen muchos problemas de ahí el interés ciudadano de empezar a trabajar en estos temas y esperamos que esta situación dada en el cantón girón sirva sobre todo compañero reinaldo licenciado peralta para sacudir a la juventud gironense donde está la juventud gironense para defender sus derechos en donde está licenciado la juventud gironense nos hacemos la pregunta nosotros debemos dar la aposta pero a quien en las reuniones no hay la juventud que está pasando no hay motivación o que la gran incógnita que nos queda y personalmente me queda reiterar mi agradecimiento estamos listos para cualquier información mi querido licenciado efectivamente un mensaje nos llegaba y dice lo siguiente es que quieren que caiga las cosas del cielo pasa que estamos solo acostumbrados a quejarnos y no hacer nada y me incluyo dice la persona que nos envía ese mensaje efectivamente parece que como se ha manifestado en las reuniones giron está dormido bueno agradecemos a los doctores reinaldo ochoa y doctor hugo lucero que son parte de la directiva del comité pro defensa en este caso del tema del hospital de giron agradecemos por su presencia y estaremos a la expectativa de lo que ocurra en los próximos días nos vamos a una pausa enseguida estamos con más informaciones gracias